Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las historias del canal secundario de Javier Gutiérrez Chamorro.com. Bueno, no es la primera vez que hablo acerca de bombillas y, desgraciadamente, para mal. El último caso, os lo pondré en la descripción, fue el de las bombillas LED de Arte Solar, que no duraron nada, pese a que la compañía Arte Solar Iluminación SA pues hacía gala de que eran unas bombillas que eran capaces de suministrar hasta 25.000 horas de funcionamiento. El caso es que estos días pasados se me fundieron dos bombillas de golpe y me di cuenta que, bueno, que en casa tenía muchas bombillas de rosca gorda, las E27, pero de rosca pequeña, las E14, pues no tenía. Yo siempre os recomiendo que tengáis bombillas de reserva en casa, con que tengáis un par es suficiente. En mi caso suelo tener más porque trabajo en casa, necesito buena iluminación y, además, es que la iluminación es algo que me ayuda a trabajar, me ayuda a hacer estos vídeos y afecta mucho mi estado de ánimo. Estar en penumbra o a oscuras no me agrada nada. Como iba diciendo, pues bueno, parece que los plafones y las iluminarias que tenemos en casa han tendido a la rosca pequeña, las E14, y las E27 se usan menos, de manera que las E27 que había comprado apenas las he gastado y todavía me quedan 5 o 6 guardadas. Sin embargo, de las E14, cuando se fundieron estas dos de golpe, pues me quedé a cero. Así que decidí acudir a Hipercore a comprar bombillas, aquí veis la web, y no les estoy haciendo promoción, más bien al contrario. Con lo que me topé cuando llegué a Hipercore fue con este pack de 3 bombillas de la Garza, marca La Garza o Garza, y que ofrecían justo lo que a mí me gusta, que es buena intensidad lumínica, 810 lumen, que es lo máximo o de lo máximo que hay en bombillas E14 de rosca pequeña, equivalente, según decían, a 60 vatios, quizá un poco más, y de temperatura de color cálida, es decir, de 4000 Kelvin. Venían en un pack individual de uno, pero estaban en oferta, o supuesta oferta, ahora os lo explicaré, en este pack de 3 unidades a 12,95. Es decir, salía poco más de 4 euros la bombilla, me pareció un precio competitivo, y lo que también me atrajo es que me sonaba de algo la marca Garza. Era de bajo coste, eran las más baratas, no había bombillas de marca blanca, pero estas eran, pues, aproximadamente la mitad de precio que las Philips, y eso, Garza, una marca que me sonaba de algo, la veía reputada. En aquel momento pensé que era, pues, especialista en iluminación o material eléctrico, pero las compré. Al llegar a casa, decidí informarme sobre Garza, y entonces lo empecé a entender todo. Garza es una marca que fue muy famosa en los años 60 en España, y que se hicieron muy conocidos por estufas y cocinas. De hecho, aquí tenéis un spot de la época, y a medida que iba leyendo sobre Garza, me iba sintiendo más y más identificado con la marca. Es decir, sabéis que yo siempre he sido un entusiasta de lo prime, es decir, lo que antiguamente era lo normal, pero que ahora no lo es, productos de calidad tirando a buena a precio tirando a asequible. Justo lo opuesto del premium o del low cost. Y parecía que Garza tenía esos valores, hablaba de hacer la vida mejor, de un amplio catálogo, unas imágenes muy bonitas, de que te ayudaban, y bueno, entre sus valores, pues, que apostaban por la calidad, por los precios asequibles, y por la compatibilidad. La calidad, pues, auditada por diferentes entidades, una de ellas, buroveritas, esto me debería haber hecho sospechar, pero no me hizo sospechar, y precios asequibles, a su vez conseguidos pagando de manera justa, tanto a los fabricantes, como a los intermediarios, como la logística. Me gustó una marca con historia, que se había reinventado, pasando de la calefacción y las cocinas, a la iluminación LED, que a su vez apostaban por la calidad, que a su vez cuidaban los detalles, y que a su vez lo ofrecían a precios competitivos, que eventualmente podrían rivalizar con las marcas blancas. Mi primera sorpresa vino cuando, al revisar el packaging de las bombillas, me di cuenta que, aunque en estas fotografías de la web no aparece, en la parte de atrás, te dice que están fabricadas en PRC, es decir, en la Popular Republic of China, o sea, en la República Popular China, es decir, que son made in China. Así que, pues bueno, todos estos valores de historia de los años 60, de evolución de marca, de pagar justamente a los fabricantes, pues se desvirtuaban bastante. Todo ese enamoramiento, de golpe, me pasó, y se tornó en una decepción. Al final, otra marca más, que sucumbe a la deslocalización en China, y donde, pues la producción local, los valores locales y la calidad, se quedan en palabrería y bonitas imágenes en la web. Y os decía que en ese momento comprendí lo de Buro Veritas, porque Buro Veritas es una consultora, una firma especializada en auditorías, y seguramente ellos son los que auditan que la verdadera, la fábrica, que fabrica para Garza, y que seguramente fabricará bombillas para otras marcas, pues que tiene unos mínimos en cuanto a, pues bueno, economía, salubridad, bienestar, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final, lo que ocurre es que, cuando tú confías este servicio, esta supervisión, este control, a una empresa externa, pues lo que estás diciendo es que te estás desentendiendo, en gran parte de ello. Es decir, lo que yo entiendo es que, no es que te impliques, sino que prefieres pagar a alguien, para que ese alguien se encargue de ver que todo está bien, y tú no te impliques en eso. En fin, unos valores que, a mi modo de ver, nada tienen que ver con lo que transmiten en la web. Pero es que voy más lejos, después de esta decepción, al leer PRC, en una marca, pues bueno, tan entrañable como era Garza, y que en el fondo, aunque fuera de manera inconsciente, las compré por ese motivo, me di cuenta de los precios que tienen en la web, 9,39, 9,39, el pack de las tres bombillas, justo las que yo había cogido en Hipercore, que si os recuerdo, en Hipercore me costaron 12,95. A mí 12,95 me pareció un buen precio, pero cuando las vi en la web a 9,39, bueno, es un 25% más barato, y pensé, al final, será la típica trampa, de que no incluye el IVA, error, impuestos incluidos, sí que incluye el IVA, pensé, bueno, quizás solo vendan a profesionales, o quizás los gastos de envío sean muy elevados, así que, vamos a hacerlo ahora en directo, lo añadí al carrito, y fijaros, en el carrito me dice, te lo vamos a vender, y si gastas 20 euros o más, el envío va a ser gratis. ¿Qué ocurre? Que yo gasté 30 euros, o treinta y pico euros, en bombillas del Hipercore, en las bombillas Garza vendidas por el Hipercore, y si las compro en la web de la marca, me salen mucho más baratas. Mucho más baratas, teniendo en cuenta que van a tener un envío, es decir, Garza tiene un almacén, donde almacena las bombillas, las tiene que enviar hasta mi domicilio, y el envío siempre es algo caro, y al final, ¿qué ocurre? Pues que te das cuenta, que aunque de palabra, todos apostamos por el comercio local, y la sostenibilidad, al final, el consumidor también, se guía por el precio, yo me guío por el precio, entonces, si compradas en la web de la marca, me salen más baratas, ¿dónde las voy a comprar? En la web de la marca. ¿Cómo es posible que Hipercore, que no tiene que enviarlas al domicilio, las venda más caras, un 30% más caras, no debería venderlas al mismo precio, o incluso menos, ojo, que ni siquiera, para no llevarme una decepción, ni siquiera busqué, lo que cuestan las bombillas Garza en Amazon, quizá ni se vendan, pero mira, ya que estamos aquí, que tengo un ratillo, y que además, por otro lado, en el canal secundario, tampoco es que tengamos mucha audiencia, vamos a buscar en Amazon, porque probablemente, si existen, estarán a precio de derribo, Garza, Bombilla, bueno, están a 5,95, están más caras, y aquí está, a 3,80, bueno, vamos a ver, está a 3,80, una bombilla, un 5% más barato, es de 8 vatios, de 3,000 Kelvin, vamos a ver lo que, si aquí valen 3,80, vamos a ver lo que valen en la, en la web de Garza, tiramos para atrás, cerramos para atrás, aquí tenemos una unidad, de 8 vatios, en, creo que eran, a ver, la de Amazon era, 3,000 Kelvin, pues vamos a ver aquí, las de 3,000 Kelvin, me imagino que serán 2,700, bueno, la web de Garza, valen 4,20, en Amazon, valen 3,80, es decir, 3,80, una unidad, que es más económico, que lo que, hipercore nos vende, en el lote de, pack 2 más 1, una herramienta, marketingiana, para que creamos, que el más 1, es gratis, pero en realidad no, son 3 bombillas, donde cada una, sale a 4,32, más cara, que individualmente, en la web de la marca, y por supuesto, más cara, que en Amazon, entonces, señores de hipercore, y el corte inglés, hibricore, no sé, qué estáis pensando, al final, son de las cosas, que la gente, acabamos descubriendo, como ha sido mi caso, y te quitan las ganas, de todo, te quitan las ganas, de comprar en hipercore, te quitan las ganas, de Garza, te quita las ganas, con esto, de ocultar el PRC, y de no decirlo, abiertamente, porque fijaros, aquí hablamos mucho, del pasado, pues bueno, decirnos, la verdad, de entrada, decirnos, que se fabrican en China, pero que lo controláis, mostrándonos fotos, de la fábrica de China, con la tecnología, con robots, con la gente, trabajando, y ser más claros, así que bueno, esto un poco ha sido la historia, y la reflexión, y la decepción, espero que os haya aportado algo, y nos vemos en la siguiente.